Isla Mujeres, gracias por estar igual que los chicos aquí presentes. Están contadas de la misa. No, gracias. Venimos viajando, pero estamos acostumbrados ya. Hagamos una, no sé, quién quiere hacer la presentación de toda la banda. Bueno, yo soy Julia, toco el teclado y canto. Ella es Faustina, toca la batería. Ella es Amparo, toca la guitarra y canta. Y ella es Elena, toca el bajo y canta. La misma pregunta prácticamente que para los chicos de Laika. La escena, ¿cómo transcurre ya para ustedes? Y saltía del centro. Y va a ser el largo así. Este verano y sacar músculos de este lado. No, también un montón de movida en La Plata, sobre todo. Bueno, nosotras también creo que eso nos incentivó a también poder que se muestre nuestra banda y sacar nuestros temas. Creo que el espacio da para eso. Y sí, conocemos muchas bandas amigas. Y ahora quizás la cuestión de los centros culturales está como cada vez más controlada. O por ejemplo, lo que nombrábamos de Pura Vida el año pasado. Un intento también de que se cierre por la falta de habilitación. Entonces, bueno, por suerte también respondemos también, digamos, los que vamos como músicos y músicas a tocar ahí. Y gente... Me da la sensación, esto lo digo así mientras lo pienso, mientras me cuentan ustedes, que la escena del indie y también de la música alternativa es como una respuesta a todo eso, ¿no? Una nueva forma de contrarrestar esta idea. Cuando se cierra un centro cultural, se cierra la posibilidad de que nuevas voces tengan nuevas miradas sobre cualquier tema en particular. Y creo que esto del trabajo de ustedes, salir a la ruta también, es importante, ¿no? Porque puede fluir también la comunicación de lo que sucede. Sí, sí, totalmente. Incluso también en La Plata, al haber muchos estudiantes y eso, por ejemplo, ahora los centros de estudiantes, que es donde va gente, por ahí, centros de estudiantes de Azul, de Bahía, pues son como nuevos focos donde van a tocar las bandas. Y son bandas también de chicos que viven en otros lugares. O que viven en La Plata, pero que son en otros lugares. Entonces, eso está re bueno también. O centros culturales de organizaciones políticas, de izquierda. Entonces, eso para mí también es re importante. Que no es solo un bar, ¿no? Sino que son más autogestibles. Incluso hasta se hacen en casa, ¿no? También se realiza un engaño, un barrio, que es una clásica también ahí para hacer. Se hacen en casa sabiendo que por ahí se puede clausurar, pero se hace igual. Hay resistencia en ese sentido. La cultura siempre está presente. Sí, pero no se dejan de hacer cosas. Eso es lo importante. Totalmente. Brevemente, antes de ir a un tema musical, ya para cerrar lo que va a ser este día de aquí de Radio Nacional, la pregunta es, en realidad es una pregunta que yo hago para chorear musicalmente después que están escuchando. En este momento, ¿qué andan escuchando ustedes personalmente en el auto, en sus casas, etcétera? De cualquier lado y cualquier estilo, ¿eh? Rosario Blefari creo que es un gran referente para todas. ¿Pero qué estamos escuchando en este momento? En este momento, Alex and Banter. ¿Vamos? Ahí empezamos a anotar. ¿Qué más? Bueno, están muy relacionados todos también con la música chilena. Hablamos de eso, que compartimos muchos gustos musicales. Juana Molina. Ah, el último trabajo es tremendo. Sí, el último trabajo es tremendo. Sí, sí, sí. ¿También? ¿También puede ser? Bueno. Ahí traigo. Sí, está sonando bastante inglés. Perfecto. Yo estoy escuchando a Drake, que es un... Está aprendiendo a cantar un poco, ¿no? Muy bueno es, muy bueno, muy bueno. Yo estoy escuchando mucho a Little Dragon, que es una banda vieja ya, pero nada. Igual no tiene nada que ver con lo que hacemos. O sí, quizás, pero... Pero de alguna u otra manera siempre se trabaja eso en el inconsciente. Y ahí me sale un psicólogo. No hay inconsciente, es lo único que hay en la vida. A mí me gustan mucho las referencias femeninas también en las voces y eso. Así que como que Little Dragon es una cantante mujer y creo que a todos nos gusta también cómo canta y tratamos como... Siempre tenemos referencias femeninas para... Y el contenido, ¿qué le influye o qué es lo que se vuelca en islas? En islas. Y hablamos de muchas historias así, algunas inventadas que en respuesta a veces a cosas que nos molestan o que nos pasan, de relaciones humanas, de... no sé, qué sé yo. Es difícil encasillarlo, ¿no? Como en algo... Varía mucho.